Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videíto Ahí estamos Y gracias a todos por apoyarme Miren que vamos para Sonson Sonsonate nos espera Nos encontramos aquí en Guamas Le dicen a esto Y a lo de adentro le dicen semilla Inmaterna Esto se come así, lo blanco Ahí está Ahí está No es lo que puede Esta semilla se come también Vaya que te gusta más comer Esa carnita blanca O cuando ya están las semillas Esta se cocina con cal Se cocina con cal ¿Y por qué le echan cal? Para que, no sé Oye ahí arriba Miren que van a creer muchas que yo me venía orinando No está muy arriba esta mañana Yo venía orinando Entonces como aquí hay bastante capital Me metí ahí a orinar ¿Y saben qué pasa? Ahí para arriba A ver se fue la semilla A orinar Vi una cotusa Una cotusa Mira aquel pájaro café Que bonito ¿A dónde? Que gran cola ¿Dónde está? Para acá venite Allá está Pero es que no se ve bien ¿Ya lo viste? No, no lo viste Aquí arriba ve por este palo mango en medio Ah, ya lo vi A acercárselos No, pero no lo logro agarrar con el teléfono Bien, ahí está ve Ay, miren que bonito es el pájaro ve Es bien café y tiene una gran cola Miren, ve la gran cola ve No, ve la cámara, ve la cámara Ya lo perdiste en la cámara No, allá está ve Ahí está Ahí está ve Qué bueno Ah, calmate Ya llegó la piedra Te lo sonaste No, mira Allá está Qué bonito Qué bonito A ver cómo se llama Es que miren Allá se mira guayúas Aquí estamos en un mirador chicos Estamos en un mirador Qué bonito Mirá Ahorita, ahorita, ahorita lo vamos a agarrar Qué chulo La gran cola Unas que tienen una colota blanca Solo que este es café Esa es la venta Oigan, tantos pájaros Mira el gorrión Ahí anda un gorrión Oigan Pues sí, mucha Les voy a seguir contando Entonces Mira ese otro que está allá Sí, de diferentes aves Ahí Entonces yo Me metí a orinar ahí Porque no había nada de orinar Y vi una gotosa mucha Llevaba Yo no sé qué llevaba Pero estaba buscando comida Llevaba algo en la boquita Sí Llevaba algo en la boquita Algunas naranjas Nada Este, seguimos en lo que Yo Ah, enseñarles Cuando vivía con mi mami Ah, compramos uno Ajá, enseñé Vamos a ver quién sabe Cuando vivía con mi mami Ajá Allá arriba donde yo vivía vi un palo Sí De esto, de paterna Mmm Y me acuerdo que Las cortaban Y nos hacían Y nos hacían La grulla de su pote Ajá Y nos ponían A comernos todos Estos blanquitos Ajá, no Tenían palo ustedes Ahí arriba Ajá, no Mira, poníanos un guacal en medio Comían unos amigos y todo eso Ponían unos un guacal en medio Sofía Ruiz Así buscan en todas las redes Nos sentábamos alrededor y todo Ajá Mirándonos el guacal Un montón de semillas Todas chupadas Y después Y después Las ponía a coger mi mami con mi mal Y ya después nos daba un chiquito cada uno Porque las demás las iba a vender Ah, no, hombre Sí Dije, yo no me voy a tomar Pero eso sí nos comía Los blanquitos Y ustedes ahí, aquí en la grulla comiendo Ajá, ahorita que todos en el portal tirando Ajá Alguien que me diga qué es esto Uy, ya mira, es que esa la ventaja Venía señales aquí Esa es la ventaja de vivir aquí en el... ¿Quién sabe qué es esto mucho? En la montaña, miren, miren Ahí hay un montón de flordizotes Tiene la señora Flor... Hay como 20 flordizotes, lemones, aguacates, naranjas No, bueno, así son zapotes Va, hay alguien que me diga qué es esto ¿Cómo se llama? ¡Naisy, vos, a ver! No, hombre, se me ha olvidado ahorita Se llaman Mamey Mamey Son bien ricos Ajá Estos ya están buenos para comer Ya Solo que ahorita no... Ve a ping a los zancudos Sofía, eso es así Búquenlo en todas las redes Solo que ahorita no tenemos con qué partirlo Entonces nos los vamos a llevar Ah, ahí está, hoy sí Nos vamos a llevar los mameyes Ajá Híjole Lástima, no trajiste algo para ir... Esas son bien ricas Mira Allá en Aguchacán Allá donde yo vivo son bien caras Lo menos valen dos dólares cada una Sí Y a veces ya las venden así peladas Ah, miren, no compré todas estas paternas Compré varias porque quiero coserlas Les voy a hacer un video ahí cosiendo Pero así tiene que ser un fuego de leña Ah, de veras Cosiendo las paternas Así que yo les voy a hacer un video Para que vean cómo se cuecen Ajá Es en cal En cal, no en... En ceniza En ceniza En ceniza Calo y que dijiste vos Sí, no, pero es ceniza Es ceniza Es ceniza Tal vez nos llevan para otro lado ¿Gabal? Echamos ceniza Y ahí se echan Y... Y ya después cuando están blanditas Se sacan Y se le echan limón Y sal Aquí han de ver bastantes animalitos Vos, mira Vos deberías de hacer una... Una casita allá abajo Vaya, miren, para las chicas que quieren ver a Antonio Ahorita Antonio les va a enseñar cómo se come la... La guamba Vaya, ahí está Antonio, wey Ahí está Antonio, dice que... Aquí le van a mandar salud, Antonio Ya que nos hemos hecho en vivos A todos los ciudadanos Qué bonito se ve lo verde, vos Ay, pues es que yo... Ay, no, vos arruinas Mira, todo eso hermoso que se ve aquí Lo verde con lo azul de arriba Esto verdecito y todo Por eso te digo que a mí me encanta más la semilla Vos arruinas el paisaje, Antonio Ayer me corté el pelo Miren Así que aquí estamos En un mirador ¿Para qué? Miren Aquí está uno por si llueve Para que nos mojen Aquí está la carretera Ahí está un palo de mango Allá abajo hubiera podido orinar yo también Aquí está Ahí viene la carretera Allá está Antonio ¿A dónde? A la que ya veo No veo Se fue mucha Así que ya vamos mucha, ya vamos Esta para que vean Miren Eso se Con la boca No, pero a eso Hay peces Tenían gusanos Ay, miren Antonio Botó la semilla No, hombre, Antonio Miren, Antonio Botó la semilla Si la semilla es la más buena Esta, espérate Con limón Compré una bolsada De esta Yo Y así que chicos Ahí están las paternas Vamos a seguir aquí Miren muchachas Va a llover ¿Cuándo el agua? ¿Va a llover? Ahí anda un gavilán Para poder volar Yo escucho ruido ahí ¿Vos qué crees que andará? Al conmigo 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 Oye, los pájaros Mira, ahí hasta que Ay, mira Miren Qué chula Es a cola Qué bonito Es cafecito Qué bonito está Va que está bien chulo Saber cómo le llaman Pero es que Si le acerco mucho ¿No? Que dejó Dios Para la naturaleza Ese ahí Ha de vivir Porque ahí anda Siempre A ver Cómo se llama Ese pajarito Lo bueno Es que anda Libre Libre Eso es lo importante Oji, pues Solo porque Ya no está La costosa No que se la fuera Nos enseñar Miren Ahí anda Uno negrito Pero es más buena La semilla Vamos a comer A ver A ver qué vemos Eso sonate Sí Vamos a seguir Chicos Ya les vamos a mostrar Esto qué Hay basureros Para que si usted Ay, me chollaste Miren Antonio Me chollo con eso Para si usted viene Aquí al mirador Por favor Eche la basura Orgánico Latas Y plástico Miren Cómo han puesto Nombres allí ¿Vos va que esto Es un maguey ¿Qué le dicen? ¿Maguey va? Porque han puesto Nombres Está bonito Aquí compramos Las guamas Miren cuántas flor hay Si usted pasa por aquí Compre gente Compre naranjas Ya viene el solvo Vaya mucha Miren Así venden ellos En los negocios Así que si usted puede Pase aquí Y compre Dan más barato Que en el mercado Sí Ahí en ese mirador Estábamos nosotros Ahorita ya no fuimos Chicos Así que nos vemos En un próximo Videito Bien bonito Aquí bien Verdecito Y esto que no ha llovido Tanto O sea ya entramos En invierno Pero no ha llovido Mira que ahorita Las champitas ¿Qué hacen? Sí que ahí venden Esta es calle Ajuayuda A Salcuatitán A Sunsunate A la ¿Qué? Hay un montón de lugares Por aquí te puedes ir Y llegas a San Salvador También Les alija Desde bien adelante A Sunsunate Así que chicos Nos vemos En un próximo video Se me cuidan Y gracias por todo El apoyo Que siempre me brindan Miren Acabamos de estar En un puestecito Donde Donde no había casas Y miren Aquí hay casa Ahorita vamos a poner Cinturón chicos Solo les quería hacer Esta toma Se cuidan Adiós Campeones Mira Mira el señor Mira Ay Pidiendo Pero ahí Tiene silla Va como que Bendecías Bueno Adiós